Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos nuevamente a un curso más desde CEDECAP Guatemala. El día de hoy vamos a estar trabajando polvorosas elaboradas a base de premezcla. La persona a quien estará dirigiendo el curso será Carlos Reynoso, ¿verdad? En acompañamiento también con Oscar Manuel Corado, que nos estará ahí acompañando y reforzando lo que es la formulación y el proceso, ¿verdad? De antemano les agradecemos nuevamente por estar conectados un día más con nosotros, ¿verdad? El día de hoy el producto que vamos a estar trabajando es bastante versátil, muy fácil de elaborar, ¿verdad? Y la verdad es muy sabroso y le llamo yo versátil porque lo podemos realizar de varias formas, ¿verdad? Con colores, sabores, esencias, ¿es cierto, ¿verdad, Carlos? Sí, exacto. Entonces vamos a aprender el día de hoy a hacer este tipo de productos a base de las premezclas y los dejo entonces con el encargado que sería Carlos Reynoso. Bueno, bienvenidos nuevamente. Como lo dijo Abner, hoy vamos a trabajar lo que son las polvorosas. Le vamos a dar algo adicional que serían colores. Y también bien que mencionaba Abner, sería también de agregarle un tipo de esencia, un sabor, ¿verdad? Eso depende del color de cada polvorosa. Un ejemplo, si es verde podemos ponerle una esencia de limón. Si es café, una esencia de café, ¿verdad? Para venir y sacar las variedades de sabores con una sola misma premezcla, ¿verdad? Eso es lo fácil de utilizar la premezcla, ya que aparte de la premezcla solo ponemos dos ingredientes adicionales. Entonces, antes de iniciar tal vez pasamos a lo que es la receta y las cantidades de ingredientes que vamos a utilizar para poder trabajar nuestra premezcla. Entonces, nuevamente ahí con Abner. Claro que sí, la verdad es que es una receta bastante fácil de trabajar y lo mejor es que lo estamos trabajando con nuestra premezcla. Como ustedes sabrán, nuestra premezcla nos aporta varias ventajas, ¿verdad? Una de ellas y una de las más importantes es de que no requerimos de tantos ingredientes para completar y hacer una formulación de pan, ¿verdad? En este caso, para la polvorosa vamos a utilizar únicamente dos ingredientes extras, que sería margarina industrial y huevo. En el caso que estuviéramos trabajando una polvorosa de forma tradicional con harina normal, estaríamos agregando manteca o margarina, ¿verdad? Azúcar, sal, polvo para hornear y otros ingredientes más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de unos seis, ocho, hasta diez ingredientes para poder hacer una formulación de polvorosa de forma tradicional. En este caso, que es premezcla que vamos a estar trabajando, solamente dos ingredientes más vamos a utilizar. Las cantidades son las siguientes. La formulación sería premezcla de masas dulces, cien por ciento, vamos a trabajar dos libras, margarina industrial, cincuenta por ciento, una libra, y huevo doce punto cinco por ciento, que nos representa cuatro onzas, ¿verdad? Los invitamos para que nos puedan hacer llegar sus comentarios, consultas, saludos mediante el chat en vivo, ¿verdad? Para poderles nosotros apoyar en cuestión a dudas y podérselas resolver de una manera que usted pueda entenderlas. Y lo más importante, que en el momento usted pueda resolver esas dudas también, ¿verdad? Entonces, adelante, Carlos, vamos a empezar entonces con el procedimiento. Muy bien, bueno, entonces, tal cual tenemos nuestra receta, lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Las cantidades que Abner nos indicó, ¿verdad? Entonces, aparte de nuestra premezcla que la tenemos acá, vamos a utilizar lo que es margarina y huevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sería, primero, formar lo que es una pileta. Podemos usar ya sea un raspador para formar el centro de la pileta o de la misma forma lo que es un recipiente como este. Con esto queda más simétrico y se me hace mucho más. Acá, en el centro de la pileta vamos a colocar lo que es nuestra margarina. Vamos a colocar lo que son huevitos, los huevos, ¿ok? Entonces, después de esto lo que hacemos es tratar de incorporar huevo y margarina. Simplemente venimos acá con la mano, obviamente, ya bien limpia, bien lavado. Empezamos a incorporar huevo y margarina. Si tenemos batidora, igual podemos trabajar una batidora industrial, no batidora de mano. Lo podemos trabajar muy bien. Si lo trabajamos en batidora, sería procedimiento directo. ¿A qué me refiero? De que todo va a la batidora y se bate por dos minutos. Ese es el procedimiento directo. Siempre cuando iniciamos en velocidad baja, recuerden que por la harina nos puede tirar todo lo que es la harina, ¿verdad? Entonces, recomendado en velocidad baja, después le subimos gradualmente y nos llevamos un tiempo de mezclado de dos minutos en una batidora industrial, no batidora de mano, ¿verdad? La capacidad, dependiendo el tipo de máquina que nosotros tengamos, si es grande, pues a través de eso podemos ver qué cantidad es la adecuada para nuestra batidora industrial. Bueno, acá vean. Ahora, incorporamos lo que fue huevo y margarina y lentamente jalamos premezcla, despacio. Empezamos a integrar lo que es harina, suavemente lo integramos, no amasamos, solo que se integre. Vean. Ahorita por el clima, hay un poquito de frío, entonces nuestras margarinas, las margarinas se están poniendo demasiado duras, entonces recomendado que con la mano empecemos primero como a amasar solo la margarina para que tengamos una muy buena integración. Pero, si en cierto punto, en el lugar donde nosotros estamos, las margarinas están demasiado duras. Vean. Hace 15 días tuvimos el curso de alfajores que justamente lo estaba dando Oscar Corado y para las personas que por ahí nos vieron ese día, el proceso de elaboración de esto lo ven muy similar, ¿verdad? Que fue lo mismo, empezamos a integrar al centro de nuestra pileta lo que es margarina, ¿verdad? A temperarla muy bien y luego poco a poco fuimos agregándole lo que fue la harina, en el caso de los alfajores. Ahorita que como es polvorosa con premezcla, es poco a poco que la vamos integrando lo que es premezcla de masas dulces. Bueno, vean, ¿cuánto tiempo nos lleva? Aproximadamente, considero que sea alrededor de unos 3 minutos. Y aquí vemos ya la masita ya bien formada, bien integrada. Un color amarillo, ¿verdad? Con la cantidad de grasa que le estamos aplicando. Y de esa misma grasa nos va a dar esa porosidad en nuestra receta. Que sea una consistencia manejable, no pegajosa. Ya acá, después de esto, vamos a aplicarle lo que son los colores. En esta ocasión vamos a ir en dos partes, perdón, en tres partes y vamos a sacar tres colores. Oscar me va a ayudar a sacar dos colores y yo voy a sacar un color acá y vamos a ver cómo es que se trabaja, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita sería de colocarnos unos guantes, ya que el colorante en sí es demasiado fuerte y nos manchamos, ¿verdad? Entonces, como vamos a hacer varios colores, no necesitamos estar manchando nuestras masitas. Entonces, vamos a estar utilizando guantes por cada color que vayamos a utilizar. Gracias. El colorante que nosotros recomendamos que sea un colorante en gel, porque hay colorantes líquidos, ¿verdad? Entonces, el colorante líquido lo que va a hacer es que no va a poner mi masa demasiado suave. Entonces, recomendamos que sea un colorante en gel, ya que el colorante en gel en menor cantidad fácilmente agarra los colores, ¿verdad? Y en esta ocasión vamos a usar amarillo, morado y rojo, pero ustedes pueden usar los colores que ustedes deseen. Puede ser un color fusia, un color verde, color rosado, eso ya es opcional, ¿verdad? Entonces, eso es para criterio de ustedes. Entonces, acá también podemos aplicar lo que es un saborizante. Un ejemplo, si yo voy a utilizar una esencia de limón, voy a colocar lo que es un colorante verde. Hay esencias también de café. Siempre también he recomendado que sea en gel, que ese colorante tenga, que no sea demasiado líquido, porque si está demasiado líquido, lo que va a pasar es que se va a poner mi masa demasiado suave. Entonces, por eso recomendamos ya sea colorante líquido y un tipo de esencia de la misma forma, que sea algo espesito. Y yo creo que también ya se encuentra lo que son los concentrados. En los concentrados hay que tener mucho cuidado, porque eso viene demasiado pastoso. Eso sí necesitamos diluir un poco, porque si no van a quedar pinguitas del saborizante que nosotros vamos a aplicar, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos acá. Acá ya aplicamos nuestro colorante. La cantidad de colorante va a depender mucho de la marca del colorante que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Hay colorantes que sí hay que poner un poquito más, ¿verdad? Hay unos que con unas dos, tres gotitas ya obtenemos el color. Vean acá. Me voy a ayudar con mi raspador. Y integramos. Vamos a tener que el color quede bien parejo, ¿verdad? Conforme manipulamos, nuestra masa se va poniendo un poco suave. Y recomendado también, ¿verdad? Un raspador, una miserable. Porque a veces con el calor de nuestra mano se nos pone demasiado, demasiado suave la masita, ¿verdad? Vean acá. Vemos que ya el color está parejo. Vamos a empezar con el pesado, ¿verdad? De cada color que vamos a utilizar. Entonces, el peso de cada polvorosa puede ser de dos onzas, once y media, uno punto setenta y cinco. Peso en once. En esta ocasión lo que vamos a hacer sería sacar un peso de uno punto cinco, once y media, ¿verdad? Vean, ¿verdad? Vean el color. Si lo quiero más fuerte, más colorante. Entonces, depende, como les decía, el tipo de colorante que vamos a utilizar. Acá, Oscar ya nos hizo el favor y ya tenemos también el color amarillo, ¿verdad? También nos ayudamos con lo que es harina. Si sentimos que está un poco suave, despolvoreamos un poco de harina para que a la hora de levantar sea mucho más fácil y no se nos adhiera al mejor tablero o a nuestra mesa. Muy bien, entonces, es muy, muy fácil trabajar con las premezclas, ya que viene preparado, ¿verdad? Se nos hace mucho, mucho más práctico. Bueno, aparte de la premezcla colocamos dos ingredientes que serían margarina y huevo. Eso nos ayuda bastante ya que el margen de error no es tanto porque solo tres ingredientes, premezcla, margarina y lo que es huevo. Lo que decía, la verdad de que a veces por usar muchos ingredientes nos confundimos. Entonces, aquí el margen de error es muy mínimo, ya que no son tantos los ingredientes que vamos a utilizar. Entonces, vamos a empezar, vamos a subir nuestra bandeja. Aquí el panadero tiene esta costumbre, ¿verdad? Si cada una, la unidad tiene un peso de once y media, el panadero lo que dice es de tres onzas el par. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vengo yo acá, peso lo que son tres onzas y simplemente lo que hago es dividir. Esto me da once y media cada unidad. Entonces, siempre nos ayudamos con un poco de harina. Vean acá, me pongo un poquito de harina y boleamos suavemente y colocamos en nuestra bandejita. Nuestra bandeja tiene que tener una cantidad mínima de grasa. Si le ponemos demasiado, demasiado grasa, suele pasar que nuestras galletas se pegan, ¿verdad? Están acá y por la cantidad de grasa vienen y se unen. Entonces, lo recomendado es poner una pequeña cantidad de grasa. Y así nos vamos con nuestras polvorosas. Si tienen alguna dudita, vamos bien, Amner, ¿no hay alguna duda? Bien, ya tenemos aquí algunas dudas y aprovechando de que vamos a empezar a resolver ahí algunas dudas, queremos también enviarle los saludos a las personas que ya se están conectando por acá. Agradecemos a las 360 personas que están conectadas en este momento. Y entre ellas está Karin Suseli. Mucho gusto, Karin. Gracias por estar siguiendo nuestra página. A César López, a Carla Rivera, a Sandra Reyes, a Karen Archila. Karen Archila nos está haciendo una consulta por aquí, Carlos. Por favor, si nos pudieras apoyar a resolverla. Dice, si no tengo premezcla, ¿puedo utilizar harina suave? ¿Debería agregar azúcar? Exactamente. La premezcla ya viene preparada. En sí su nombre lo dice premezcla. Un mix de ingredientes previamente preparado. Entonces, en sí la premezcla ya trae lo que es sal, ya trae lo que es azúcar, ya trae lo que es su polvo de hornear. Si nosotros no tenemos premezcla, vamos a tener que iniciar desde cero nuestra receta. Colocando lo que es harina, sal, azúcar, leche, huevo, margarina. Entonces, se inicia totalmente desde cero. Porque en sí, lo único que tenemos es harina. Y a la hora, ya para formar nuestra polvorosa necesitamos los demás ingredientes. Si nosotros tenemos nuestra premezcla, esta premezcla lleva por nombre premezcla masas dulces. Si nosotros tenemos esta premezcla, premezcla masas dulces de molinos modernos, lo único que agregamos es margarina y huevo. Simplemente. Y listo, ¿verdad? Entonces, tenemos esta gran ventaja, ¿verdad? Que no nos tenemos que quebrar la cabeza de venir y colocar los demás ingredientes. Dos ingredientes aparte de la premezcla y listo, ¿verdad? Si la premezcla viene a agilizar procesos y que sea mucho más fácil. Entonces, si nosotros tenemos harina, si necesitamos una receta de polvorosa. Y ahí, aparte de harina, necesitamos alrededor de seis ingredientes adicionales. Correcto. Terminando ahí la respuesta de Carlitos, bueno, al finalizar el curso, vamos a estar ahí subiendo a nuestra página de Facebook una receta de polvorosa con harina normal, ¿verdad? Para las personas que no cuentan o no pueden acceder a este tipo de premezcla, puedan trabajar las polvorosas también con una fórmula tradicional, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta de que no va a ser la misma, ¿verdad? Van a tener que agregar otros ingredientes como, por ejemplo, manteca, azúcar, sal, polvo para hornear y otros, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante tomar en cuenta que esta por ser una premezcla ya viene la mezcla preparada únicamente para agregar estos dos ingredientes que serían margarina industrial y huevo. Si la trabaja con harina normal, ahí sí hay necesidad de tener que agregar los demás ingredientes. Pero para las personas que no pueden acceder a nuestras premezclas, claro que sí, vamos a poder publicar por ahí después del curso una receta de polvorosa con una fórmula tradicional. Claro, exacto, exactamente. Para las personas que están iniciando en esto de la panadería, pastelería, con la premezcla, ahí sí que es bien, bien, bien fácil, ¿verdad? Ahí sí que se nos hace mucho más fácil todo. Entonces, esa es una gran ventaja con la premezcla como ya viene preparada, ¿verdad? Igual, como es Homner, les vamos a compartir la receta con harina. Bueno, entonces, vean, acá ya tenemos los colores y en esta ocasión yo elegí dos colores que serían verde y amarillo. Hago un poco de presión, lo que hice fue estirar, vean, después de estirar hago esto, montadito, presiono para formar ya dos colores. Acá, acá, que no quede delgadito, ¿verdad? Que tenga, que quede algo grueso, trato que se mezclen, ¿verdad? Y formo, eh, que quede esta forma así como en cilindro, entonces ya vengo después con mi raspador. Solo vengo acá y empezamos a cortar. Vengo acá, voleo un poco y coloco acá, ¿verdad? Y así nos vamos para obtener dos colores. Podemos hacer de tres, de cuatro colores y los colores que ustedes deseen. Nuevamente acá, voleamos un poco y colocamos acá a modo que se vean los dos colores, ¿verdad? Porque acá, los dos colores, yo puedo ponerlo solo acá, pero saber solo verde, entonces necesito colocarlo en esta posición para que se puedan ver los dos colores. Es una gran ventaja con esta premezcla, que es bien fácil, bien fácil poder trabajar lo que son colvorosas. Si se dieron cuenta, en el tiempo del amasado fue muy mínimo, solo más que todo que se integren los ingredientes. Colocamos nuestro colorante y empezamos a formar ya nuestras polvorosas. Podemos hacerlo acá, cuando voleo, puedo hacerlo ya como más marmoleado, entonces necesito bolear un poquito más y ya me empieza a dar esta forma, ¿verdad? Ya al final es muy opcional, como nosotros querramos trabajarlo, miren, acá venimos y ya tenemos nuestros colores ya formados, entonces vamos a usar lo que es un apachador, ponemos un poco de harina acá, a modo que no se nos vaya a pegar a la hora de hacer presión en cada bolita. Vengo acá, vengo acá, muy leve, el apachado es muy leve, en sí la polvorosa ya después cuando vaya al horno se tiende a explayar, entonces no hay que hacerle mucha presión. Acá tenemos los otros, esto lo hizo Oscar, vea, rojo con amarillo, al final es creatividad de cada persona, incluso a veces es por colores, que hay ciertos colores que más nos gustan, ¿verdad? Entonces es muy opcional el color que usted le pueda agregar. Vamos con la siguiente. Vean, poquita presión, siempre aplico una pequeña cantidad de harina, como que no se adhiera a mi apachador. Hacemos presión. Muy bien, ahí estamos, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a agregarle lo que es un tipo de jalea en el centro. Antes de aplicar la jalea vamos a hacer lo siguiente, con el dedo índice hago presión en el centro de cada polvorosa y ahí es donde vamos a aplicar lo que es la jalea. Esto ayuda a que no se derrame o que no se vaya para un lado, ¿verdad? Y que se mantenga en el centro. Acá tenemos un color amarillo en el centro. Recomendado un tipo de jalea sin pulpa y que sea horneable. Que sea horneable. Vamos a poner... Tenemos de jaleas en diversos colores, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otro. Si pueden verlo, tenemos el amarillo y le pusimos una jalea de fresa. Gracias. Y acá tenemos los dos colores que trabajamos. Vamos a usar un color verde. Ahí ya nos hizo Oscar el favor de hacer el espacio en el centro solo para aplicar lo que es la jalea sin pulpa y que sea horneable. Si no es horneable, lo que va a pasar es que se va a caramelizar y va a quedar el orificio. Entonces, la jalea que nosotros aplicamos desaparece. Ya cuando es horneable, va a mantener la forma, ¿verdad? Y nos va a dar esa apariencia. Entonces, vamos a mostrarlo acá para que puedan ver los colores que nosotros hicimos. Trabajamos verde, amarillo, rojo y esta combinación de dos colores. El tiempo para trabajarlo fue muy, muy rápido. Fue rápido ya que al final por la premezcla se nos agiliza el proceso, tanto como de pesado y el proceso de mezclado, ¿verdad? Y la aplicación de los colorantes. Es una gran ventaja al utilizar las premezclas, ¿verdad? Ya que se nos hace mucho, mucho más fácil. Ahora vamos a proceder a lo que es el horneado. La temperatura que nosotros necesitamos de 160 grados centígrados, un tiempo aproximado de 15 a 18 minutos. No necesitamos una temperatura alta porque si no, nos va a cambiar el color de nuestras polvorosas. ¿A qué me refiero? Si está demasiado alta la temperatura, nuestra polvorosa se va a poner cafecita. Y lo que nosotros necesitamos es que mantenga su color. Por eso nosotros recomendamos la temperatura de 160 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, eso sería. Entonces, ahora vamos a colocar dentro del horno. Ya tenemos nuestra temperatura. Incluso podemos tener 10 grados arriba. ¿A qué me refiero? Si yo necesito 160 grados, puedo tener acá 170. Al abrir el horno y colocar mis moldes dentro del horno, baja la temperatura. Entonces, ya nivelamos la temperatura que nosotros necesitamos. Entonces, colocamos acá. Aquí le vamos a poner el tiempo. 18 minutos. Y ahora solo nos queda espera. En lo que pasan los 18 minutos, si tienen dudas, preguntas, estamos para servirles. Amler, no sé si... Sí, claro que sí. Ya tenemos ahí algunas consultas. Queremos enviarles saludos también a todas las personas que nos están viendo. La verdad, les agradecemos porque la cantidad de personas se ha mantenido en 360 personas. ¿Verdad? Entonces, es para nosotros un gran privilegio estar acá el día de hoy. Y poderles transmitir, ¿verdad? Y poder llegar hasta sus casitas, ¿verdad? Con una receta más. Y lo más importante, que es una receta bastante práctica. La cual usted puede trabajar con sus hijos, ¿verdad? Con su familia para pasar esta cuarentena, ¿verdad? Entonces, la verdad, es una receta también bastante rica para poderla tomar ahorita. Para poderla degustar con una tacita de café caliente, ¿verdad? Ahorita en esta temporada que estamos viviendo de bastante frío, ¿verdad? Entonces, la verdad, es una receta bastante práctica de hacer. Así que lo invito para que usted en casita, en su panadería, la pueda trabajar, ¿verdad? Ya les comentaba hace un momento de que las personas que no puedan acceder a nuestras premezclas, les vamos a estar ahí publicando más tardecito una receta de polvorosa con harina para que no se quede usted con las ganas de degustar este rico producto. Vamos a pasar a lo que es la formulación nuevamente y vamos a ver de una vez el ejercicio de los costos y luego ya pasaríamos a resolver todas las dudas mientras nuestras polvorosas se están horneando. Bueno, la receta que estamos utilizando es una receta en base a premezcla de masas dulces y estamos utilizando un 100% que serían 2 libras, margarina 50%, 1 libra, huevo 12.5% serían 4 onzas. Si se pueden dar cuenta las personas que se acaban de conectar, estamos trabajando con premezcla de masas dulces y a esta premezcla únicamente dos ingredientes extras le agregamos, que serían margarina y huevo. Esa es una de las ventajas que nos proporciona el usar premezclas, ¿verdad? Que ya es una mezcla preparada previamente y ya son muy pocos los ingredientes que nosotros le agregamos para poder hacer un tipo de producto. En este caso la polvorosa únicamente dos ingredientes más, margarina y huevo. En el caso que usted quiera trabajar una polvorosa con harina normal, tendría que agregarle azúcar y otros ingredientes, que en total serían de 6 a 8 ingredientes más, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta y puedan animarse a empezar a trabajar este tipo de producto con nuestras premezclas. Y para que se termine de animar, vamos a hacer ahorita el ejercicio de los costos para que usted pueda ver cuánto es el costo de una polvorosa y usted a partir de ello pueda saber a qué precio puede la dar al público, siempre y cuando, dependiendo del tipo de mercado que usted tenga, ¿verdad? Así que a producción le pedimos que nos enfoque acá, en la parte de abajo, el costo por onza de nuestra receta es de 61 centavos, eso quiere decir la suma de todos nuestros ingredientes, premezcla, margarina y huevo. El costo de ellos lo dividimos dentro de la cantidad de onzas que me pesa mi fórmula y eso me da un resultado de 61 centavos. El costo por pieza es de 92 centavos, ya que nuestras polvorosas pesan una onza y media. Entonces, el costo sería de 92 centavos. Los gastos fijos, que en este caso nosotros le aplicamos el 45%, ¿verdad? Este porcentaje puede cambiar dependiendo de los gastos que usted tenga, ¿verdad? Aparte de ello, también puede cambiar dependiendo del costo de los productos, ¿verdad? Cantidad de productos que usted vaya a trabajar. Entonces, ese 45% usted se lo va a aplicar a toda la cantidad de productos que vaya a estar trabajando. En este caso, que es solamente premez, polvorosas, le estamos aplicando el 45% directo a las polvorosas, serían 41 centavos. La suma de 41 centavos más 92 centavos me da un costo total de gastos más costo de 1.33 centavos, ¿verdad? A partir de ahí usted va a saber entonces a qué precio puede dar en su mercado, ¿verdad? Ya sea 2 quetzales, 2.50, 3 quetzales. En lo particular, yo en el mercado he encontrado una polvorosa a 3 quetzales, a 4 quetzales, hasta 5 quetzales, ¿verdad? Así que usted puede elegir ahí a qué precio puede dar. Bueno, terminando esto, vamos a enviarle un saludo a Linda Yasmín, a Ivonne Natareno, a Bianca Rodríguez, a Yemi Chen, a Claudia García, a Meléndez de Mora Raisa, a Yolanda Gutiérrez y a Maritza de León. Bueno, tenemos aquí algunas consultas ya, así que por favor ahí a los instructores les voy a pedir que me puedan apoyar ahí con resolverles las consultas a las personas. Una persona ahí nos preguntaba si el colorante que le aplicamos a la polvorosa también nos puede aportar sabor. Por favor ahí, Carlitos. El colorante nos va a ayudar más que todo a color. Entonces, ya nosotros venimos, si queremos darle un sabor, sería un tipo de esencia para darle ese saborcito que nosotros gustemos, ¿verdad? Pero, no nos va a ayudar a dar sabor. En sí, los colorantes tienen un sabor neutro para que no nos vaya a perjudicar el sabor, ya sea de nuestra galleta o lo que vayamos a trabajar. Yo lo que explicaba era que yo colocaba el colorante y también decía que en el punto de colorante cuando yo aplico puedo agregar la esencia, ¿verdad? La esencia, la aplicación va a depender de la calidad del colorante, del saborizante o esencia que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, no nos va a dar lo que es el sabor. En sí, nos hemos percatado que en los mercados a veces venden unas esencias y tienen color. A veces eso sí nos va a ayudar, pero ya va directamente la esencia. Aquí aplicamos lo que fue colorante y fue un colorante en gel. Ok, gracias Carlos. Aquí nos consultan también el tipo de premezcla que estamos utilizando. Bueno, la premezcla es una premezcla de masas dulces de molinos modernos. ¿Qué es lo que usted puede trabajar con esta premezcla? Pues es toda la variedad de panes dulces que puedan trabajar aquí en Guatemala, ¿verdad? En este caso sería pan tostado, champurrada, cubilete, pan royal, pan dulce tradicional, un pan de queso, ¿verdad? Y con esta misma premezcla nosotros hemos estado trabajando también lo que es cualquier tipo de galletería, como lo es alfajores, polvorosas, galleta amasada, ¿verdad? Entonces es una premezcla bastante versátil, es una premezcla que no se fija únicamente en un solo producto, ¿verdad? Sino que es muy versátil. Usted puede hacer variedad de productos con una sola premezcla. Y no solo nuestra premezcla de masas dulces lo es, sino que todas nuestras premezclas también, ¿verdad? Con nuestra premezcla de sabor vainilla, ¿verdad? Usted puede sacar lo que son bizcochos para pastel, cubiletes, epelines, maidalenas, pastel frío, chequeadores y otros, ¿verdad? Entonces esa es la ventaja de nuestras premezclas. Ahora, ¿en dónde puede adquirirlas? Usted las puede adquirir directamente en tienda CEDECAP, que es una tienda de molinos modernos, ubicada en la zona 9 de la ciudad capital. En esta tienda atendemos únicamente ahorita por las nuevas disposiciones, únicamente estamos atendiendo los días martes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En esta tienda usted puede encontrar nuestras harinas, harina dura, harina suave, nuestra variedad de premezclas en presentación de 4 libras, de 25 libras, ¿verdad? Entonces, para las personas que quieran empezar ya a trabajar y utilizar premezclas o nuestras harinas, pueden acercarse a nuestra tienda los días martes, ya les dije el horario, ¿verdad? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. Podrá encontrar todas nuestras premezclas y harinas. Ahí le vamos a pedir a producción que nos pueda ahí enfocar lo que es nuestra presentación de 4 libras en premezclas y harinas. Esta es la harina suave, harina dura y en la parte de atrás tenemos nuestras presentaciones de 4 libras, que sería premezcla de vainilla, chocolate, blanco y especialidad brownie y dona. En el caso de la premezcla de masas dulces, acá por favor producción, esta es nuestra presentación de 15 libras de nuestra premezcla de masas dulces, ¿verdad? Esta es un saquito de 15 libras, este en CDK lo puede encontrar únicamente bajo pedido, eso quiere decir que en esta semana usted puede hacer su pedido al número 3511-9965 o bien llamar a nuestro servicio al cliente 2277-1616 y puede usted desde ya apartar su premezcla y poderla pasar a traer la próxima semana, el día martes, ¿verdad? Ahora si no, pues también contamos con nuestros diversos intermediarios, ¿verdad? Distribuidores, depósitos, mayoristas, que también venden nuestras premezclas, ¿verdad? En presentaciones pequeñas y en saquito también. Así que usted tiene ahí una variedad de opciones para poder adquirir nuestros productos, ¿verdad? Bueno, tenemos otra consulta por acá, Carlos, por favor, ¿me apoyas? Me están comentando, ¿Quedarán en reposo o van directo al horno las polvorosas? Las polvorosas van directamente al horno, entonces terminamos, poliamos, apachamos, colocamos lo que es su jalea y va directamente al horno. No necesitan ningún tiempo de reposo, ¿verdad? Esto va directamente al horno como tal cual lo trabajamos acá, ¿verdad? No necesita reposo. Algunos productos de fermentación sí necesitan, pero en este no, esto va directo. Tanto como la elaboración de la masa, como yo explicaba al principio, de colocar todo junto en nuestro tazón de nuestra batidora, mezclamos por dos minutos, meto directo todo junto, no importa el orden, dos minutos, incorporamos lo que es el colorante, poliamos, apachamos y directamente al horno, ¿verdad? Sin ningún tiempo de reposo, tanto de nuestra masa y el tiempo acá para que vaya al horno. No es directamente, es todo directo, ¿verdad? Gracias, Carlos. Tenemos también otra consulta, que esta consulta es basada en lo que es la jalea que utilizamos el día de hoy. Algunas personas están confundidas en qué tipo de jalea es y cómo saber si es una jalea que soporta las temperaturas altas. O bien, algunas personas también nos están preguntando si existirá la opción de que puedan ellas mismas hacer su propia jalea en casa. Ok. Cuando nosotros vamos a nuestro distribuidor, siempre preguntamos que el tipo de jalea que nosotros vamos a comprar que sea horneable, ¿verdad? Porque esto lo venden más en donde vienen productos de panadería. Entonces, venimos y preguntamos de que sea horneable. La otra opción, si nosotros queremos trabajarlo en casa, sería lo siguiente. De que podemos trabajar un manjar tradicional y a eso le agregamos colorante. Y eso le podemos poner de centro, ¿verdad? Y nos funciona muy bien. Ese manjar, ¿por qué nos funciona? Por la maicena. Entonces, la maicena a ciertas temperaturas ya preparado. El manjar, por ejemplo, mantiene la forma. Podemos trabajar también de esa otra forma. Un manjar, sacamos, ya tibiecito colocamos lo que es colorante a cada porción de manjar. Los colores que nosotros querramos. Y podemos aplicar como punto de nuestras polvorosas, ¿verdad? Esa sería otra opción que podemos utilizar. O si no, lo fácil, como decía, ir a nuestro distribuidor y pedir un tipo de jalea sin pulpa y que sea horneable. Eso lo venden en manga, ¿verdad? En presentación grande, es una manga grande. Incluso hay una manga que es color neutro. Entonces, lo que usted hace es que divide porciones y agrega lo que son colorantes, ¿verdad? Le puede funcionar muy bien. Y también, cuando usted necesite nuestras premezclas, en cualquier distribuidor donde venden productos de harina. Pregunte si tiene nuestra premezcla de masas dulces. Bien importante decir molinos modernos. Porque hay otras variedades y entonces la especificación que sea de molinos modernos. Porque tenemos nuestra receta acá para obtener los resultados que nosotros tenemos el día de hoy acá, ¿verdad? De la calidad, ¿verdad? Del producto y la gran ventaja de la premezcla, lo fácil y versátil que es, ¿verdad? Entonces, si usted quiere adquirir nuestras premezclas, como lo dijo Amner acá en CECAP. O si no, pregunte en su distribuidor donde venden productos de panadería. Pregunte sobre nuestras premezclas de masas dulces y que sea premezcla de molinos modernos. Ok, claro que sí. Y para las personas que quieran comprar la premezcla y no solo quieren enfocarse en las polvorosas, los invitamos también a que nos escriban ahí por Facebook y nos hagan saber su solicitud, ¿verdad? Si usted desea alguna otra fórmula que pueda usted trabajarla con la misma premezcla, con mucho gusto nosotros se la podemos hacer llegar. Hola, quiero enviarle un saludo a Linda Yasmín, a Lilian Mayen, que ahí se están conectando, ¿verdad? A Douglas Cajas, a Pablo Saracini, a Ana Pérez, a Douglas Cajas, a Maritza de León, a Rosario Barrientos, a Vivi Villatoro, a Isabel Flores, perdón, y a Bianca Rodríguez. Entonces, por acá nos están haciendo una consulta más y no está de más, ¿verdad?, hacerles ahí la observación a las personas que quieran trabajar desde su casita y quieren trabajar esta fórmula con un horno de estufa, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí, Carlos, ¿nos podrías dar algunas recomendaciones en base a hornos de estufa, por favor? Sí, se puede trabajar en horno de estufa. Los hornos de estufa, en ocasiones, donde tiene la llama, que es en la parte de abajo, nos tiende a dorar más en la superficie de nuestra galleta, o sea, en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos trabajar en horno de estufa. Lo recomendado es colocar doble bandeja para que no pegue directamente el calor en el producto, ¿verdad? Entonces, si acá nosotros utilizamos una bandeja en horno de estufa, recomendado doble bandeja, ¿verdad? Va a ser normal que en ese tipo de hornos siempre vamos a ver la parte de abajo un poquito más doradita. Y lo recomendado, si nosotros indicamos acá una temperatura de 160, subirle 5 grados más. Y el tiempo de cocción, si nosotros tenemos de 15 a 18 minutos, posiblemente se va a dar unos 2 minutos más. La cocción en un horno de estufa es un poco más lento, ¿verdad? En este tipo de horno es diferente porque esos traen una turbina y lo que hace es rotar el calor y eso hace que la cocción sea más rápido y el color de nuestro producto es mucho más parejo, ¿verdad? Entonces, sí se puede trabajar en horno de estufa. Ok, gracias Carlos. Tenemos también aquí una consulta, ¿verdad? Pero, no sé si ya vas a sacar, ¿ya? Ya, vamos a sacar. Bueno, entonces en lo que saca ahí el producto, Carlos, vamos a estarle enviando un saludo a Brenda Urbina, a Jessica Lisset, a Carla de Inestrosa, a García Le, a María de los Ángeles Ibáñez, a Jody Rosales, a Ivón Galvez, a Yolanda Gutiérrez, a Mónica Cruz, a Hernández Víctor, a Mirna Ordóñez y a Vicente García. Bueno, entonces vean, ya tenemos el producto, ya salió del horno. Podemos ver de que el color se mantiene, eso se debe a la temperatura que nosotros le colocamos a nuestro horno. Si está demasiado caliente, nos va a empezar a quemar y va a perder un poco la apariencia, ¿verdad? Al principio, cuando nosotros aplicamos el colorante en sí, el tono es un poco más fuerte, pero a la hora de la cocción, pierde un poco la tonalidad. Es normal en los colorantes, ¿ok? Acá tenemos el rojo, vean el amarillo, verde y la combinación que nosotros hicimos actualmente, ¿verdad? Cuando sale del horno, el producto se siente suave. Aquí voy a hacer un poco de presión y está un poco suave, es normal. Tenemos que esperar por lo menos 15 minutos y esto va a quedar ya totalmente crocante, tostadito, como debe ser, ¿verdad? En nuestra polvorosa. Entonces, acá vamos a levantar una polvorosa. Y vamos a ver en la parte de abajo el color que nos dio. Esto ya está bien cocidito, ¿verdad? Entonces, le volvemos acá. Y vamos a dejar a que se enfríe totalmente, ya para nosotros poder degustar. Entonces, aquí tenemos el producto ya horneado. Ahí sí que bien fácil la elaboración, ¿verdad? De nuestras polvorosas. Práctico, ¿verdad? Eso lo obtenemos al utilizar las premezclas de molinos modernos que se nos hace mucho, mucho más fácil, ¿verdad? Ahí sí que no nos complicamos y obtenemos un resultado de muy buena calidad. Y algo bien importante, recuerde que la premezcla, el sabor es totalmente diferente. El sabor que tiene una premezcla es muy, muy, muy rico, ¿verdad? Ahí sí que nosotros lo hemos probado y nos encanta cuando hacemos aquí productos polvorosas. El aroma que suelta, ¿verdad? Es rico, ¿verdad? Es delicioso. Entonces, vamos a presentar los que habíamos trabajado anteriormente. Y los que nosotros tenemos aquí fuera del horno, los que acaban de salir. Sí, perdón. Solo quería complementar un poquito sobre la historia de la premezcla. Esta premezcla es literalmente nueva, ¿verdad? Esta premezcla tiene alrededor de unos tres, tres y medio de años haber salido al mercado. Y el desarrollo de este producto fue para facilitar el tema en las panaderías, ¿verdad? Digamos, con esta premezcla lo bueno es que es muy versátil, como lo habían dicho ya mis compañeros. En esta premezcla podemos sacar tanto como champurradas, podemos sacar pan tostado, podemos sacar pan dulce, podemos hacer hasta checas de anís. En este caso, vieron que pudimos hacer las polvorosas. También hemos hecho alfajores, galletas de mantequilla, galletas mangueadas. Entonces, esa es una de las características de todas nuestras premezclas, lo versátil que son, ¿verdad? Lo versátil que son y la facilidad y la disminución de procesos. Como ya lo decía Carlos en un principio, si se dieron cuenta, para elaborar las polvorosas solo se utilizaron tres ingredientes. De la misma manera o casi similar se utilizaría para un pan dulce. Ya no se utilizarían alrededor de unos ocho o siete ingredientes, lo que ya solo se le agregaría ya sea el agua y levadura. Y ya tenemos lista una mezcla para pan dulce. Igual para pan tostado, para champurradas, para las checas de anís, pan de queso, pan recado, toda la variedad de panes dulces. Para eso está desarrollada esta premezcla. Entonces, eso es lo que les quería compartir, que es uno de los productos más nuevos que tenemos ahorita. Y esa es un poquito de la historia sobre esta premezcla, ¿verdad? Ok, gracias Oscar. Sí, Carlos. Sí, es una gran ventaja, ¿verdad? Así que gracias Oscar por ampliar todo esto, ¿verdad? De nuestra premezcla de masas dulces. Así que hoy trabajamos lo que fue polvorosas. Pero como decía Oscar, toda la variedad de galletas. Galleta amasada, de manga, alfajores, galleta de mantequilla. Lo que son panes enriquecidos, pan de queso, la sheca, ¿verdad? El tostado es una premezcla que, puchiga, buenísima, la verdad muy buena. Hemos obtenido muy buenos resultados. Y ahí sí que para no quebrarnos la cabeza con una sola premezcla, sacamos esa gran variedad de productos, ¿verdad? Y el sabor que nos da una premezcla es, puchiga, riquísimo, ¿verdad? Ahí sí que no se puede hablar mal, mal de nuestra premezcla porque es muy, muy buena y versátil para poderla trabajar. Ahí sí que tenemos esa opción. Hoy lo trabajamos a mano, ¿verdad? Se dieron cuenta lo fácil, práctico de poderlo trabajar. A veces no necesitamos de tener una gran maquinaria para poder sacar estos productos. Y la calidad del producto, muy buena. Entonces, eso sería con nuestras premezclas. Y con esta premezcla de masas dulces, vamos a colocar ya en nuestro canastillo. Así es, Carlos, gracias. Solo para finalizar, ya vamos terminando lo que es el curso. Quisiera que le ayudáramos ahí a una persona, Carlos, que nos está preguntando qué a ella le interesaría hacer este producto con premezclas. Pero, ¿cómo le podría hacer a ella para poder hacer una polvorosa que tenga también sabor a chocolate? ¿Verdad? En este caso, seguramente, hay que ser por cocoa. ¿Verdad? ¿Nos podrías ahí apoyar? Exactamente. Sería como lo que dijo Amner, con cocoa. La cocoa, hay grados de cocoa. Entonces, a veces, con una pequeña cantidad de cocoa, fácilmente nos va a dar el tono y el sabor. También nos podemos ayudar con un tipo de esencia. Hay esencias de chocolate. También nos puede funcionar. Y también, para si en cierto punto no nos agarra fácilmente el color con la cocoa, podemos agregar un colorante de chocolate. Nos puede funcionar muy bien. Cuando nosotros hacemos combinaciones, agregamos esencia, colocamos colorantes, se nos tiende a poner un poco de color. Uno, por la manipulación a la hora de que se integren estos colores y el saborizante que nosotros aplicamos, por el calor de la mano y, obviamente, por el saborizante se nos puede poner un poquito suave. Entonces, ¿qué hacemos? Es ayudarnos con lo que es harina. Despolvoreamos harina hasta obtener la consistencia manejable. Y no nos va a variar el resultado. El resultado siempre al final va a ser muy, muy bueno. Muchas gracias, Carlos, ahí por la respuesta. La verdad, estamos muy contentos de la cantidad de personas que nos vieron el día de hoy. Llegamos hasta 370 personas. Estamos muy agradecidos por ello. Y esperamos que les haya gustado este curso del día de hoy. Los invitamos a que nos puedan sintonizar el día de mañana, siempre a la misma hora, a las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo desde Sedecap, Quetzaltenango, con una receta fabulosa, una receta muy exquisita. Y es que vamos a estar trabajando lo que es pizza, ¿verdad? Entonces, para las personas ahí que están en casita, ¿verdad? Y quieren consentir ahí a sus hijos, a su familia. Este tipo de recetas son bastante fáciles de hacerlas. Que las puede hacer con su horno de casa, ¿verdad? Desde su cocina o en su panadería. También lo puede estar trabajando, ¿verdad? Así que, la verdad, los invitamos a poner en práctica lo que se está aprendiendo. La verdad, para nosotros es un gran gusto estar acá y poder llegar hasta sus casas por medio de las transmisiones en vivo. Todas estas recetas, ¿verdad? Son bastante buenas, son muy funcionales. A las personas que ahí nos están viendo y ya han puesto en práctica lo aprendido. No nos dejarán mentir que no fallan nuestras recetas, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que sigan ahí con el entusiasmo, con el mismo entusiasmo que se ha venido hasta el día de hoy, ¿verdad? Para poder vernos siempre todas las semanas, los días martes desde Sedecap Guatemala y los días miércoles desde Sedecap Quetzaltenán, ¿verdad? Así que, son bastantes personas las que nos escribieron el día de hoy, que no nos da tiempo para poderle enviar un saludo a todos. Pero, déjenme decirle que hemos visto todos sus comentarios y hay unas personas que nos escriben desde República Dominicana. Fíjate, Carlos. Oscar, desde Estados Unidos también nos escribieron. República Dominicana, desde Costa Rica, El Salvador. La verdad es bastante alegre que fuera de nuestras fronteras también nos estén viendo, ¿verdad? Es un gran gusto y un gran honor para nosotros el que usted nos siga desde otros países, ¿verdad? Así que, sin nada más se agregar, no sé si alguien más tenía algún otro comentario al respecto, Carlos, Oscar. No, yo creo que ahí estamos muy contentos con los resultados nosotros también y contentos ahí de que hubo muy buena audiencia. Les agradecemos bastante ahí por su tiempo, por compartir con nosotros también, ¿verdad? Y para nosotros es un gusto. Y ahora, nuevamente, a practicarlo en casita, ¿verdad? Y no salgamos. Ahí en casita nos podemos entretener haciendo bastantes cositas. Y vean, nuestras polvorosas, estas fueron las que salieron del horno, las colocamos en nuestra canasta. Y ahora vamos a ir a venderlos allá, a la calle. No, a la calle no. No, gracias nuevamente, ¿verdad? Ahorita ya vamos a tomarnos nuestro cafecito galiente con las polvorosas. Ahí algunos de nuestros compañeros que nos ven desde sus casas también, nos están viendo y ahí nos están haciendo llegar sus mensajes, ¿verdad? Que se les antojan también lo que son premezclas. Pero bueno, ahí estamos. Les vamos a guardar unas cuantas para el día de mañana, ¿verdad? Y a ustedes muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Los esperamos el día de mañana. Les recuerdo, Tiela CECAP únicamente está abriendo los días martes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Así que si usted está en casita y quiere abastecerse sus harinas, puede hacerlo de una vez el día de hoy. Estaremos hasta la 1 de la tarde. Así que sin nada más que decir, les agradecemos nuevamente. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.